Están desaparecidos, salieron hacia Puerto Rico, no se nos dicen, ¿cuál es la situación? Ellos no aparecen, ellos salieron sin permiso mío, yo le estaba dando quimio y yo no sabía que ellos se iban, fue el más grande que me dijo como a los 3 o 4 días, pero tienen ya 20 días desaparecidos. ¿Qué le dijo el hijo suyo más grande? Nada, que ya me vio preguntando porque ellos venían 2 y 3 veces y 4, venían el día entero y comían aquí, que ellos se habían ido, voy yo a la vez. ¿Cuál fue la última vez que tuvieron comunicación con ellos? El viernes 7, como a las 6 y media de la tarde. ¿Qué le dicen a ustedes? Bueno, nosotros fui muy posible una querella en Iwé, en Iwé no dicen que ellos no saben de eso, nos mandaron a la M2, nos mandaron a la Marina de Guerra y cogieron la demanda, ay, ay, qué se puede hacer, a ver qué se puede hacer. Usted tiene dos hijos, los nombres de ellos. José Reyes y Aníez Reyes. ¿De qué edades? 24 y 27. ¿Qué espera usted entonces de las autoridades, señora? Que nos ayuden a buscarlo, que no lo encuentren. ¿Cuántas personas son? Dí que son 23, no sabemos. ¿De San Francisco de aquí cuánto hay? Nada más hay 4. ¿4? Sí, nosotros son de Iwé. Ok. ¿Usted es esperanzada de aquí? Claro, que sí que aparezcan. ¿Y van a aparecer? ¿El nombre suyo, señora? Ana Gómez. Gracias.